Estamos nosotros, como siempre, sosteniendo lo que hemos empezado. Nuestra plataforma de Rocha radica en que estamos pidiendo la designación de un nuevo director, pero que sea miembro del equipo médico del Hospital Iquitos, que tenga pleno conocimiento de lo que está pasando, de las cosas que vienen sucediendo y las cosas que se van a dar a lo largo de todo este proceso, que significa, digamos, el desmembramiento del Hospital Iquitos en dos locales, la recepción primero de esos locales, el acondicionamiento de Santa Rosa, y de ahí el funcionamiento que va a tener el hospital durante los siguientes tres o cuatro años en esas condiciones, hasta que se vaya construyendo el nuevo hospital, el nuevo edificio, se implemente con la tecnología de punta que estamos contemplando en el expediente técnico y que pueda seguir ese proceso y que además una vez que termine el proceso siga viviendo con nosotros en este hospital. Estamos pasando por una situación muy crítica, que es la construcción del Hospital Iquitos, donde realmente no sabemos todavía ni dónde vamos a ir, como nosotros médicos, no tenemos la idea, todavía nadie nos ha informado porque no hay un plan de contingencia muy claro, entonces de esa manera necesitamos en la cabeza un médico que realmente conozca y que realmente nos pueda defender. El cuerpo médico, ante su medida de lucha en paralizar las atenciones médicas por 48 horas en el Hospital Apoyo Iquitos, pues no ha sido tomado en cuenta por la Dirección Regional de Salud, pues se sabe que dicho cuerpo médico del César Garayar García no acepta la designación del gobernador regional de Loreto a la doctora Irene González como directora del mencionado nosocomio. Hoy, cumpliendo la paralización de 48 horas de los médicos del Hospital Iquitos, el director regional de Salud ha realizado una conferencia de prensa a fin de respaldar a la doctora Irene González como directora ejecutiva de este hospital. Si no acepto que una mujer entre acá, estoy discriminando porque es sexo diferente al mío. Si no acepto que no ingrese a formar parte de este centro hospitalario, a pesar de que las normas y el reglamento dicen que para ser director se necesita solamente ser médico cirujano, estoy discriminando porque ella teóricamente no estuvo trabajando el día. No existe sustento alguno, no existe norma, ni en el Código de Ética, ni en el Estatuto del Cuerpo Médico del Hospital Iquitos hay una norma que diga los médicos del Cuerpo Médico del Hospital Iquitos son los que deciden quién va a ser director del hospital. Creo que son un grupo de médicos muy susceptibles, tradicionales, que se han quedado en las páginas de la historia, que no avanzan al ritmo de lo que avanza el mundo. Nosotros somos una aldea global y eso que pensábamos el siglo pasado ya pues hay que dejarlo atrás, ahora hay que caminar a paso, muy apresurado porque si no, no vamos a salir adelante frente a tantos problemas que tenemos. Ahora, la crisis en este hospital es notorio, no hay medicamentos en farmacia, doctor. Mire, el sistema integral de salud está pasando por una crisis. El Ministerio de Economía y Finanzas no ha autorizado al CIS para que nos haga transferencia de fondos. El CIS nacional nos debe alrededor de 6 millones de la parte del tramo variable del 2015 y 9 millones de este año que debió entregarnos el 31 de marzo, 31 de marzo. Ante el respaldo de la Dirección Regional de Salud en continuar ejerciendo el cargo de la Dirección del Hospital Iquitos a la doctora González, esto fueron sus palabras. ¿Considera discriminatorio e ilegal el paro médico? Bueno, como ya lo vieron en la conferencia de prensa, según los diferentes documentos, de los estatutos, del Código de Ética y de Ontología, del Colegio Médico, así lo diría, ¿no? ¿Cómo toma usted la decisión del doctor Silva en respaldar su designatura? Bueno, desde un principio he tenido el respaldo del doctor Silva, o sea, no me es ajeno esta opinión que le está dando. ¿Cómo toma usted que en su momento el cuerpo médico manifieste que el gobernador les ha pedido una lista, una terna de médicos para que, bueno, sean designados de aquí a dos meses? O sea, usted iba a salir de aquí a dos meses. Bueno, la versión del gobernador es de que él solicitó la terna para el cargo de subdirector. Esa es la versión oficial, no para director. Correcto.